Gracias por ver el video. Sí, y principalmente vuelvo a lo mismo. Pues ahora sí que la mujer es la principal base para el hombre. Respetarla, amarla, y sobre todo tener comunicación. Sí, pues las mujeres son valiosas y les merece también el respeto de tener un día internacional de la mujer.